Hola a todos, esto es Tuleando, yo soy Tulio y hoy les vengo a recomendar 5 libros, 5 historias que hablan sobre la Navidad. Seguimos en Navidad, seguimos en esta época maravillosa del año y voy a hablarles de 5 libros que yo recomiendo que hablan sobre esta temática. No voy a hablar de Canción de Navidad en el video pasado de ella por si lo quieren leer, de este gran libro de Dickens, no. Esta vez quiero hablarles de otros libros diferentes, este es un clásico que queda fuera de competencia y voy a hablarles de libros de misterio, libros maravillosos, maravillosos. Entonces empecemos, el primero de estos libros es quizá no tanto un libro sino una historia, un cuento, un cuento que fue escrito por un escritor danés que escribía historias para niños. Seguramente el nombre les parecerá conocido que es Hans Christian Andersen, este maravilloso escritor que tiene historias como el patito feo, como la sirenita. Escribió sobre la Navidad, escribió en un cuento hermosísimo, tristísimo, en la tradición de historias tristes dentro de la Navidad. Se me ven ahora, por ejemplo, el villancico ese, la canción de mamá donde están los juguetes y este es igual de triste porque se llama la niña de las cerillas o la niña que vendía cerillas o la niña de los fósforos. Se conoce bajo muchos nombres, yo le voy a decir la niña de las cerillas y es una historia sobre una niña que vende fósforos, que vende cerillas en la calle en época de Navidad. Y es muy pobre y cada vez que prende una cerilla piensa en su abuelita que murió y es de verdad maravilloso. Es de verdad una historia triste, una historia preciosa. De pronto es el único que no es libro como tal, aunque por ahí van a haber ediciones, pero es un cuento precioso. Es un cuento precioso y es un cuento muy, muy triste y es curioso porque más de 150 años después de este libro fue escrito en 1844, pero más de 150 años después vino un cineasta que se llama Víctor Gaviria y adaptó la vendedora de cerillas y la convirtió en la vendedora de rosas, que también está ubicado en la Navidad, que está ubicado en los barrios más pobres de la ciudad de Medellín y también es un clásico del cine colombiano. Es una historia muy dura, es una historia muy triste. Entonces este es el primer, la primera historia ambientada en la Navidad. Pero no nos quedemos en lo triste, les vengo a contar una historia de una criatura verde, una criatura que odia la Navidad, una criatura que no le gusta el consumismo que hay en la Navidad y seguramente ustedes la recuerdan y seguramente ustedes la saben por una película que salió en el año 2000, que fue protagonizada por Jim Carrey y les hablo nada más y nada menos que el Grinch o su título que se llama Cómo el Grinch Robó la Navidad y Cómo el Grinch Robó la Navidad nos es una historia más que todo entre gráfico y contexto de un personaje que se llama el Dr. Zeus. El Dr. Zeus es un personaje muy famoso, tiene muchos personajes creados muy conocidos como este Grinch, como el gato en el sombrero, como el mundo de los Kien, el Horton y en esta historia nos cuentan cómo el Grinch odia la Navidad, nomás tiene una compañía que es un perrito que se llama Max y él decide arruinarle la Navidad a la gente de Villa Kien, que es el pueblo que está acá. Entonces decide robarse la Navidad, este concepto de robarse la Navidad me recuerda mucho también a Pesadilla antes de Navidad, el extraño mundo de Jack, donde también, y vamos a ver que el extraño mundo de Jack también influyó en otra historia de Navidad, pero el momento es esto. Y a mí me gusta porque el Grinch como tal no odia la Navidad. El Grinch lo que odia es que solamente pensemos en dar y recibir regalos. Y es por eso que cuando él descubre que la Navidad va más allá de esto, se une a la celebración. Es una historia muy bonita para compartir en familia. Los divos son preciosos. El Grinch, otra historia de Navidad. Y les hablaba, sí, de que hay una historia que habla de la Navidad y habla de Halloween, el extraño mundo de Jack, de cómo Jack Skellington decide usurpar el puesto de Papá Noel. Y hay una historia muy similar y que yo creo que vio de esto porque fue escrita, la novela que les vengo a hablar ahora fue escrita en el 96 y el extraño mundo de Jack Skellington en el 93. Y es el grandioso, el genial Terry Pratchett y su mundo disco. Y en el mundo disco hay uno de sus libros que se llama El Papá Puerco. El Papá Puerco es un ser que cada diciembre, cada de estas épocas, va en su trineo arrastrado por puercos, dejando regalos a los niños que se han portado bien. Si les parece conocido, bueno, ya me dirán. Pero en este caso, el Papá Puerco han ordenado que lo asesinen, que lo desaparezcan. Una serie de ángeles que son como burocráticos, que no les gusta esta festividad. Y es en este momento en que la muerte, sí señores, la muerte, la calaca, el Grim Reaper del mundo disco decide usurpar el papel de Papá Noel para salvar la festividad del Papá Puerco. Entonces, tenemos a la muerte, que no sabe nada de los humanos, con su capucha, que es una forma, que tiene forma de calavera, que va intentando hacer el papel de Papá Puerco, de Papá Noel, pues, del mundo disco. Y es divertidísimo porque la muerte no tiene ni idea y tiene este sentido del humor negro. Intenta dar regalos, pero regalos son desastrosos. Es parecido al extraño del mundo de Jack, pero con el toque de Terry Pratchett, que es patotearse de la risa. Entonces, por ejemplo, hay un fragmento donde una niña le pide un ejército de Navidad, le pide una espada y él le va dando la espada y causa el caos. Y de verdad, si nunca han leído a Terry Pratchett, siempre lo voy a recomendar. Y esta novela es patotearse de la risa porque Pratchett se burla de Navidad, se burla de las tradiciones de Navidad usando al Papá Puerco. Y de verdad, es súper, súper, súper recomendado. Otro recomendado que les tengo es, ¿ustedes se imaginan la Navidad bañada por el crimen, por el misterio, por la muerte? Pues tenemos a la señora Agatha Christie, la reina del thriller, la reina del misterio. Y ella tiene un libro que se llama Navidades Trágicas, que es un título traducido horriblemente porque en inglés se llama La Navidad de Hércules Poirot. Para quienes no saben, Hércules Poirot es uno de los personajes favoritos y recurrentes de ella. Es un detective belga que resuelve los crímenes, los asesinatos. Y en este caso, Hércules Poirot se ve involucrado en resolver un crimen, que es el crimen del señor Lee. Simeon Lee es un multimillonario que reúne a toda su familia para la Navidad. Y tiene a toda la familia reunida. Y de un momento a otro está en su estudio y se escucha un grito. Alguien ha descubierto el cadáver de Simeon Lee. El patriarca de la familia, con el cuello rebanado, ha muerto. Y Hércules Poirot debe descubrir quién lo mató, por qué lo mató. Al parecer el señor Lee, el gran patriarca, era bastante odiado por sus familiares. Y más de uno tenía motivos para quererlo matar. Entonces es interesantísimo ver un thriller de asesinato ambientado en la Navidad. Y nadie como Agatha Christie, que Agatha Christie obviamente es maravillosa, es la reina de este género. Entonces, una maravilla. Y para terminar, les voy a hablar de Cartas de Papá Noel. Un libro que está escrito, no se imaginarán ustedes, porque uno no relaciona nadie con él, por el grandísimo, por el genial, John Ronald Reuel Tolkien, John J. J. R. R. Tolkien, el creador del Hobbit, el creador del Señor de los Anillos, el creador de todo este mundo de la Tierra Media. Pues bien, el señor Tolkien tenía por costumbre leerle a sus hijos antes de dormir. Él era un padre muy dedicado. Y también tenía por costumbre mandar cartas, supuestamente del Polo Norte, para que llegaran en Navidad y compartirla con su familia. Entonces, son cartas que vienen desde 1920, cuando su hijo mayor tenía tres años, hasta 1943. Cada año enviaba cartas. Cada año enviaba cartas y supuestamente tenían sello del Polo Norte. Son cartas de Papá Noel, cartas de Papá Noel contándole los problemas que tenía con los renos que se le volaban, con los duendes. Hay cartas, hay anotaciones de un oso polar también que se inmiscuye a eso. Incluso teniendo el espíritu de Tolkien, porque hay un momento donde Papá Noel debe combatir contra los tragos que quieren hacerle daño. Entonces, es hermosísimo. Hay una edición muy bonita que trae como las imágenes de las cartas y es un testimonio muy hermoso del gran Tolkien. Del gran Tolkien que no solamente fue el padre de esta tierra media espectacular, llena de elfos que amamos tanto, sino que también fue un padre dedicado. Fue un padre que quería que el espíritu de la Navidad viviera en sus hijos. Y fue así como creó este mundo maravilloso de las cartas de Papá Noel. Todos los años, por 20 años, mandó cartas. Y todos podemos disfrutarlas como si fuéramos hijos del mismísimo Tolkien. Entonces, estos son cinco recomendados de Navidad. Cinco recomendados maravillosos que estoy seguro que en esta época son ideales para leer y para disfrutar. Cuéntenme si han leído alguno de estos, qué les interesa, qué les gustaría leer. Y nosotros seguimos en Navidad y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Estamos hablando. Chao.